Previo a que iniciara la justa mundialista en Rusia, circulaba por diversos medios de internet noticias de las dificultades que se presentaron en la construcción de algunos estadios que albergarían juegos de la fase de grupos. Por supuesto que la organización rusa negó todas estas acusaciones y continuó con la edificación de los estadios. La arena de Volgogrado Los estadios lograron terminar a tiempo los estadios y el Mundial transcurrió con normalidad. Pero, no ha transcurrido más de una semana de que terminó el Mundial y las deficiencias que se escondieron debajo de la alfombra ya han salido a la luz. El percance también afectó carreteras y vías públicas de la ciudad provocando que se rompieran tuberías de agua potable. También el área del FanFest que se instaló en esta sede resultó afectada con hundimientos en el asfalto. El estadio costó 219 millones de euros y tiene capacidad para 45.000 espectadores. En esta sede se jugaron cuatro partidos de la fase de grupos. Debido a la magnitud del incidente es cuestionable que un estadio de construcción reciente haya presentado este tipo de fallas que podrían poner en riesgo la vida de los aficionados. Andrea Guzmán ¡Gracias!